Yo soy RubendosTNT y seguimos en Pokémon Edición Roja encarnando al personaje de Rojo. En el capítulo anterior me quedé en esa puerta que hemos visto ahí, pero me falta por explorar un sitio del barco que me dejé en el capítulo anterior, que es la cocina. ¿Por qué yo, por qué yo me paso todo el día pelando patatas? ¿Vale? ¿Has oído hablar de Snorlax? Se pasa todo el día comiendo y durmiendo. Vale, aquí en esta papelera hay una Super Bowl. Sniff, Sniff, yo solo pelo cebollas, Sniff. Ejem, por algo soy el chef. El menú es... Ensalada de salmón. Pero puede que los clientes se quejen de tanto repetir pescado. Vale, que está ocupado y se está mareando. Y una bola muy rara en la basura, ¿vale? La Super Bowl. Hola, pequeñajo. Ahora estamos ocupados, fuera de aquí. Gracias por tu amabilidad. Vale, pues ahora que ya sí que he explorado todo el barco... Vamos a la parte que nos queda. Que son estos camarotes de aquí. Y luego, combate contra azul. Vamos a ver cuántos combates hay. Durante todos mis viajes jamás había visto a un Pokémon que durmiese tanto. Era algo así. Ah, vale. Este hombre nos... Da... Datos de Snorlax para la Pokédex. Vale. Mira lo que he pescado. A ver qué has pescado, pescador. Tentacool. No, Goldin. Vamos a ver cuánto le hacemos con un Excavat. Vale. Usa látigo y falla. Vale, ha sido crítico. No puedo comprobar lo que le hace. Vale, con Tentacool lo mantengo. Vale, me intenta confundir. Y por último, un Goldin. Vamos a ver si le hago algo crítico. Ya hemos visto que... Le debilita seguro. Y si no... También. Vale. Vencemos al pescador. Me imagino que este hombre también... Que compartir contra los jóvenes le mantiene joven. ¿Tendrá Pokémon de fuego? No, da. Da igual. Pikachu también nos vale. Creo que el crítico no ha influido. Vale, que se vuelva a sentir joven. Gracias por el letter máximo que había aquí. Y vamos a la siguiente sala. No sé si aquí todos pelean. Vamos. Eh... Sé que no todos pelean, quiero decir. Los Pokémon pueden cortar pequeños arbustos, ¿vale? Ah, sí. Vi a unos Pokémon transportando a gente por el agua. Me imagino que se referirá a Lapras. Otro combate. ¿Qué prefiero? ¿Fuerte o raro? Eh, no puede ser raro y fuerte. O las dos cosas, que sea fuerte y más raro. Vale, Graulikai. Voy a usar otro Pokémon porque me quedan pocos excavares o pocos puntos de poder de excavar. Vale, me felicita. Y Diglett está evolucionando. Vale, tenemos a Ductrio. Que nos va a ser bastante útil para el gimnasio. Y ya que esto es un barco voy a poner a Pikachu el primero. Nunca te había visto en la fiesta. A ver qué Pokémon tiene la chica esta. Un Rattata. Vale. Vamos a rematarle con un ataque rápido. Crítico creo que no ha influido para nada. Ni Pikachu. Vamos a usar el Charmeleon. Vale. Que baje el ataque no influye. Puesto que Ascuas es un ataque de tipo fuego y es especial en esta generación. Bueno, y hasta la tercera. Hasta la tercera generación todos los ataques fuego son especiales. Me dice que no me ponga nervioso. Encontramos un caramelo raro. Vamos a la tercera creo que es habitación. No combaten. Ha sido la zona safari en la ciudad fucsia. Había muchos tipos raros de Pokémon. No, tendré que ir. Mi padre y yo pensamos que la zona de la safari es genial. Que pasa que el barco ha venido de Ciudad Fucsia. Vale, nos queda un último. El capitán parecía muy mareado y pálido. Dicen que hay mucha gente que se marea. Vale. Voy a poner las animaciones de batalla. Se han guardado los cambios. Vale. Para luchar contra Azul. Que por aquí aparece. Buen día, rojo. Ya sabía yo que te vería por aquí. ¿De verdad fuiste invitado? ¿Y qué tal va tu Pokédex? Ya tengo 40 Pokémon, chaval. Están por todas partes. Adentrarte en las zonas de hierba alta. ¿Dónde entrate? Bueno. Sí, que si me adentro en las zonas de hierba alta encontraré Pokémon. Tú tienes cuatro. Empiezas ya con Pidgeotto. Nosotros vamos con Pikachu. No seas así de... Vale. Vamos a sacar a Pikachu de aquí. Vale, un Raticate. Vale. Butterfree yo creo. Sí, Butterfree. Vale. Vale, nos usa Látigo. Un segundo Confusión. Acaba con él. Butterfree al 26. Seis, e intenta aprender remolino. ¿Me puede ser útil remolino? No. Sí, mejor no aprenderlo. Calabra. Vamos a ver cuánto le hago con confusión. No le hago mucho. Vamos a tirarle polvo de veneno. Vale. Si solo tiene teletransporte. Vale. Y que se lleve la experiencia. Si de momento solo tiene anulación y teletransporte. Vale. Me quita furia. Me atacamos con asco así y ya está. Ataque crítico. Vale, no tiene nada. Y por último va a sacar a War Tortell. Vamos con Pikachu. No está al 20. No está tampoco a gran nivel. Vamos con Impact Trueno. Bueno, va. Le hemos quitado bastante. Bueno, látigo vale. Pues ya está. Súper efectivo. No está a ser. No estáis. Vaya. Vale. Parece que se ha entrenado bien a tus Pokémon. Vale. Sí. Que dicen que Habla de que el capitán es un maestro del corte Pero que solo está mareado Y que le vaya a ver aún así Vale ¡Pah! No debería haber mirado ¡Pah! Me siento fatal Me he mareado Le damos un masaje al capitán ¡Uh! Gracias Ya me siento mucho mejor ¿Quieres ver mi técnica de cortar? Vale, sí que nos La mostraría Pero bueno Que nos da la MT-01 Y ya está Bien Ahora que ya no estoy mareado Creo que deberíamos irnos ¿Cómo combatir el mareo? El capitán está leyendo esto Me hace mucha gracia Está mareado pero sí está leyendo un libro Vale Eh... Voy a curar O voy a... Vale, voy a ir al gimnasio Yo creo que con los cuatro En movimientos de excavar que me quedan es suficiente Por lo menos Bueno, voy a curar y así tengo los 10 Voy a curar Y entro al gimnasio Y a ver a quien le enseño corte A ver a quien lo puede aprender A ver si alguien De lo que... De quien... Tengo lo puede aprender Charmelio me imagino lo podrá aprender Pero... Voy a ver a ver a quien se lo puede enseñar Lo primero de todo Vale, se va el barco Y si intentamos pasar Nos dice que el barco zarpo Vale Vamos a ver Solo puede charmelio Creo que voy a coger A un pokémon Para que lleve corte Venga O se lo enseño a Charmelio ¿Y bo se lo hará? No Me voy a enseñaros A Charmelio ¿Corre róż seulement حvär Es que Yo quiero terminar Me voy a enseñárselo A Charmeleon No No Lo De De Le voy a quitar malicioso Digo, da igual Vale Pues voy a hacer Por lo menos Los ayudantes del Líder Líder del gimnasio de la ciudad Carmín El Tessur El rayo americano Vale Pues vamos a vencer a los ayudantes del rayo americano Hola posible campeón El LTessur tiene un mote La gente le llama el rayo americano Es un experto en los Pokémon eléctricos Los Pokémon voladores y los acuáticos están en peligro Ten cuidado con la parálisis El LTessur es muy cuidadoso Descifra un código y llegarás a él Vale Líder del gimnasio de la ciudad Carmín El LTessur Entrenador de ganadores azul Vale Lo primero es vencer a esta gente Que dice Un marinero O sea, es quien tiene Sí, un marinero en un gimnasio eléctrico Que nos dice que no es un lugar para niños Vale Eh, tengo a Pikachu Ahora cambiaré a... No me ha acordado Vamos con ataque rápido Y ahora quitaré las animaciones de batalla Vale Vale, dos críticos Y nos va a usar un Pikachu Sí Vamos a cambiar a Ductrio Que para eso le he estado entrenando Para este gimnasio especialmente Vale Vale Y el próximo será el gimnasio de Charmeleon Unos 44 de especial, vale Voy a quitar las animaciones de batalla Para... Este combate No es que yo sea fuerte Pero soy muy bueno con la electricidad Vale, por eso llevo a Ductrio Un roquero Un roquero Que nos saca a Voltor Vale Vale Vamos con Excavar Vale Super efectivo Super efectivo Más de Mike Vale Vale Y volto Zomba Sónica Cuidado Porque aunque no afecte la electricidad Que te quite 20 PS Vale Nuevo nivel para Ductrio Vencemos al roquero Vencemos al roquero Y creo que queda así Queda uno Que es... Este de aquí Cuando estaba en el ejército El L-T-Surf Era muy estricto Pues ahora veremos al L-T-Surf Pero parece que es más mayor que él Vale Tiene a Pikachu Era... Bastante... Evidente Que va a tener un Pikachu Tampoco quedan muchos más Pokémon eléctricos por ver Jolteon Raichu El Ectabus Eh... Que haya... No sé si me pasa alguno Bueno y tantos Pero... Vamos a hacer el corte Vamos a curarnos Y a ver si... No me lío con los botones Y desbloqueo la puerta rápidamente Para vencer al Ectabus Y ya nos encaminamos hacia la ruta 10 Cuando ganemos Vale Vamos a buscarlo Vamos a ver... Eh... L-T-Surf colocó doble cerradura Te daré una pista Tras abrir la primera cerradura Vale Dice que la segunda está al lado Vale, hablaré L-T-Surf dijo que ocultaría los botones de la puerta dentro de algo Dentro de las ventanas, ¿no? No se abrirá la puerta L-T-Surf siempre fue muy cuidadoso Vale, vamos a buscar El primero Al lado Vale, ya está Vamos a vencer a L-T-Surf No nos ha costado nada Oye, chaval ¿Pero qué haces? Vale, se me ha olvidado poner Las animaciones Vale Que los Pokémon Le salvaron durante la guerra Paralizando a sus enemigos Y eso le ayudó para Poder salvarse y restaurar sus heridas Vale Nos envía Voltor Conductrio fácil del gimnasio Si jugáis en la edición azul Podéis capturar o a Diglett O a Sunryu Dos Pokémon tierra Vale Voltor Pikachu Nos hace algo de daño Vale Crítico Que creo no ha influido Y último Un Raichu Vale Vale Pues Nada Tira rayos No nos afecta Otro crítico Que no sé si ha influido Vencemos al T-Surf O al rayo americano Nos da la medalla Trueno Vale Aumenta la velocidad De nuestros Pokémon Vale Recibimos la MT-24 La electricidad es muy potente Pero no afecta A los Pokémon Del tipo tierra Vale Ya tenemos La MT-24 Y lo que voy a hacer es Ya que ha sido bastante rápido El gimnasio Ay no quería ir a esa casa Es curar Coger a Un Abra Y Para intercambiarlo Y de paso Conseguir la MT Perdón La M-O Destello Voy a dejar Un par de objetos Dejar objetos Voy a dejar el ticket barco Vale Nada Con el ticket barco es suficiente Ya que no le vamos a necesitar Sacar Como veis Tengo dos Abras Ya sabéis Para que quiero el Abra Es para cambiarlo Y rellenar una página más De la Pokédex Objetos Vale Me subo en la bicicleta Vamos a por la M-O Destello Que casi se me olvida Casi me iba directamente a A la ruta Con el Destello No Superball No Perdón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo Repelentes Vale Espero que no me aparezcan Muchos Diglett Vale Otro Diglett Creía que tenía Repelentes Me tenía que haber comprado Bueno Ahora compraré Repelentes Para tener Qué pena No tener Ya vuelo Pero bueno Pronto lo tendremos Fui al Tunnel Roca Pero está oscuro Y me da miedo Si el destello De un Pokémon Pudiera alumbrarlo Cobra de Diglett Vale Un Pokémon Un Pokémon debilitado No puede luchar Pero puede usar movimientos Como el de Cortar Vale Busco un Abra ¿Quieres intercambiarlo Por Mr.Main? Si Vale Toma Abra Bien Conectemos el cable Así Vale Le damos a Abra ¿Quien nos da Mr.Main? ¿Quien nos da Mr.Main? ¿Quien nos da Mr.Main? Y nos lo envía Vale Mr.Main Al cual ahora dejaré en el PC Vale No es estupendo Mi Mr.Main Vale Eso por un lado No, perdón Esto no Esto Charminion Lo corta todo Si un Pokémon Aprende el destello Podrá cruzar el túnel roca Ya Lo sé Ah Vale Creo que sí Sí, vale Tenemos 22 Vale Gracias por la información Destello Iluminará Vamos a Más PS Vale Ciedra Lunar Y Si hay algo más Se necesita Busca objetos Vale Voy a ir a la ciudad Carmin Bueno, de hecho Vamos directamente Pasamos el túnel roca Y vamos directamente A la ciudad celeste Y ya en el próximo episodio A lo mejor Me quedo con el Mr.Main Bueno, de hecho Puedo mirarlo ya No para usarle Sino para Ah, bueno Se la enseñaré A Pikachu Vamos a coger la bici Porque creo que el destello Solo lo necesito Para el túnel roca Lo que no se vuelve a necesitar En la aventura A ver si no nos sale Muchos digles Vale Y lo que voy a hacer es Comprar los repelentes En Ciudad Carmin Y dejarlo en Ciudad Celeste No voy a comprarlo En Ciudad Celeste Porque no sé Si se puede Vale Ahí está la escalera De salida Más que nada Para avanzar En el túnel roca Cuando lleguemos Vale A ver Voy a llevarme Veinte Vale, diecinueve Venga Vale Nos montamos En la bicicleta Y vamos Dirección Ciudad Celeste Vamos rápidamente A Ciudad Celeste Vale Apenas nos queda Un tramo Pero ya tenemos Todo lo necesario Para encaminar Nuestra aventura Hacia aquí Pero eso será En el próximo episodio Gracias por ver el vídeo Bueno, voy a... Gracias por ver el vídeo Como decía Podéis dar like al vídeo Si os ha gustado Favoritos Si os ha encantado Podéis suscribiros Al canal Podéis dejar opiniones Dudas Sugerencias En la caja de comentarios Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video